Bueno, esto es una idea de organización contextual, esta es una forma de poder apoyar a los niños en relación al medio ambiente, en relación al espacio de juego. Ahí por ejemplo vemos que hay cajas de colores, si yo proyecto un orden al exterior, el niño también va a internalizarlo y él en su mente se va a ordenar, entonces es importante que uno tenga un orden en relación a los juguetes. Por ejemplo, aquí tenemos un juguete con una función, esto es un juguete para motricidad fina, son tornillos, aquí también tenemos juguetes que son personajes, están P.G.M.S., está el Shrek, aquí el Spiderman, pero si se dan cuenta no hay un exceso de personajes, sino que son poquitos pero variados. Lo mismo acá los dinosaurios, si se dan cuenta, aquí tenemos un dinosaurio que es distinto al azul y al rojo, este por ejemplo es un Triceratops, no recuerdo el nombre de este, pero son distintos en cuanto a forma, en cuanto a color. Entonces siempre es importante tener poquito pero que haya una gran diversidad entre cada elemento. Lo mismo con respecto al auto, no tener un exceso de auto, no tener un exceso de lo mismo, ya que hay una variedad. Ahí por ejemplo, si tenemos una pelota sería perfecto, o si por el momento tuviésemos dos o tres libros también sería súper bueno. Y cada dos semanas ir rotando los juguetes, cosa de que ya esta semana hayan tres de esos libros, pero en dos semanas más también vamos a tener tres libros, pero van a ser distintos. Aquí tenemos una caja de animales, las cajas son súper buenas oportunidades para trabajar comunicación, en este caso los pedidos. Entonces es una muy buena estrategia que haya en caja, sobre todo si son difíciles de abrir. Si se dan cuenta los juguetes, perdón, los animales que hay acá tienen un formato bien similar. Entonces cuando el formato se respeta también los niños son capaces de encauzarse, de dirigirse y no desconcentrarse. Porque de repente hay perros que son mucho más grandes que por ejemplo el oso. Entonces ahí hay una diferencia de proporciones súper notorias. Entonces si se respeta el formato es mucho mejor.